El partido Gana denunció anomalías en la asignación del octavo regidor en el municipio de San Luis Talpa. Por tal razón han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral. De entrada, el señalamiento del partido Gana es contra Guadalupe Medina, la única magistrada propietaria ante el Tribunal Supremo Electoral. Queremos pensar que es una mala apreciación. No queremos pensar que una magistrada del Tribunal Supremo Electoral esté desarrollando maniobras para poder favorecer al partido que la postuló para actuar como representante en el Tribunal Supremo Electoral. El partido Naranja sostiene que en los votos residuales en Consejo Plurales cuenta con 581 votos, mientras el PSN es solo con 219, por lo que le corresponde el octavo regidor propietario. Y quiero pensar que esto es un error, no quiero pensar de otra manera, pero ya pusimos el recurso de amparo el día de ayer y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral tome la medida necesaria para rectificar el error que espero se haya cometido. Por tal razón, han acudido al Tribunal Supremo Electoral a presentar un recurso y así evitar que se cumplan las amenazas. Nos dijesen unas malas palabras y dijeron que no les guste, vamos a estar en su consejo molestando y obstruyendo su trabajo. Esas eran las palabras que todos ellos dijeron cuando nosotros veníamos caminando. Este regidor que el PSN me quiere arrebatar bruscamente, la persona que han puesto no tiene moral en San Luis Talpa, para estar en un consejo municipal precedido por Gana, que hemos trabajado para nuestro pueblo de corazón. Y es inconcebible que teniendo 239 votos, se le esté asignando un regidor propietario, en este caso el último regidor propietario, es decir, el octavo, que le corresponde a Gana. En San Luis Talpa, Gana obtuvo la alcaldía, el síndico y cuatro concejales, mientras el FMLN2 y el partido Arena, un regidor. Y es el octavo funcionario municipal el que está en disputa entre el PSN y la Gran Alianza por la Unidad Nacional.